Estas violetas En su lenguaje frío Con muda expresión Que más le espero que ha de regresar Es la vez del amor que supo dar Un mundo de goceo a mi corazón Y en esta lucha Del mal en la copa de mi juventud Bebo el vino fatal De las fuentes de tu ingratitud Pues el destino mortal Ha extinguido mi feo de debilitud Y juntito a las violetas Que me distingía La melancolía de mi desencanto Me castigan tanto que no puedo más Y juntito a las violetas Que me distingía La melancolía de mi desencanto Me castigan tanto que no puedo más Y en esta lucha del mal En la copa de mi juventud Bebo el vino fatal De las fuentes de tu ingratitud Pues el destino mortal Ha extinguido mi feo de debilitud Y juntito a las violetas Que me distingía La melancolía de mi desencanto Me castigan tanto que no puedo más Y juntito a las violetas Que me distingía La melancolía de mi desencanto Me castigan tanto que no puedo más La melancolía de mi desencanto